ok ahora vamos a desmantelando el carro y vamos a quitar la puerta, siempre usan dos personas, son un poco trabajosos pero yo tengo un gran ayudante, esto se llama Core Jack, un diseño body tech uno quiere invertir en un perramiento un poco costoso esta me costó unos 600, por ahí unos 600 dólares, de 500 y 600 pero es lo máximo, necesitas ayudas tu ajustas de diferentes formas para agarrar la puerta entonces tiene un ajuste en la parte de arriba tu acomodo a nivel de la puerta y aquí ajusto para agarrar la puerta que no se me vaya de diferentes ángulos hay un bajón para instalarla también con espejo aquí, que luego enseñaré en un video cuando termine el vehículo instalas la puerta sin ninguna ayuda, tu solo lo puedes hacer entonces desliza el ajuste aquí se da vuelta el tornillo estas piezas, esto tiene un canal aquí, que de acuerdo al ángulo tu lo vas ajustando entonces vamos adentro vamos adentro, aquí hay que ir por aquí y vamos a sacar la puerta ve que ya está toda desmantelada porque si vamos a cambiar el color hay que pintar todo lo que es negro solamente quitamos aquí el door check se quita ya quitamos la goma y ahora vamos a quitar los tornillos de la pieza ve que la puerta queda completamente agarrada del door jack y ahí tu vas con una llave apropiada y vas sacando los tornillos siempre se usa en los carros japoneses en estos matas, por si se la la medida de 12 milímetros y nos lo vas aflojando y van a ver como sin ayuda, mira, se mantiene la puerta tienes el espacio, la comodidad para poder sacar la puerta completamente sin ayuda claro, con la ayuda del door jack tiene que molestar a nadie ahí la vamos a sacar a ver a ver que queda esta usted va a ver como solo sin agarrarla y usted se asegura con estas piezas le da la seguridad de que no se vaya a caer ni nada Aquí hay unos bushings que evitan que se raye la pieza y que la doble, no, se va amordando. Entonces se ve, ya está aquí la ultima y simplemente la pone fuera, ya vieron, sin ayuda ninguna, solamente con el dog jack solo y la remueve a cualquier lado. Ya si la quiere transportar para pintura, por aquí el área, para el hose, para el stand, usted lo pone para trabajar, la remueve. Si es una puerta de van, como ejemplo una de licea, que son las van, las puertas son grandes, esta herramienta es tremenda, lo máximo. Aquí hay un ajuste, usted la puede bancar de acuerdo al tamaño de la puerta, una full truck, las puertas son grandes, aquí hay unos ajustes, aquí hay otro, por lo menos dos rotos más, que levantan la posición y usted puede agarrar la puerta con libertad, del tamaño que sea. Así que se lo recomiendo, se lo recomiendo, yo la compré en esta compañía, través del internet, no sé si la puede captar. Aquí, esta compañía tiene muchas herramientas para autobody, ¿no? Como esta, este, dog jack es el nombre, y esa compañía usted la gusta, según la retrato. Y hay varias, hay varias compañías que la acionan. Así que esto es lo que quería presentar por ahora, lo voy a seguir diseñando más que bien, cómo va el proceso del marco RQ7, RQ8, perdón.